Segundo bloque, continuamos con Gerardo y Luján, los dos que forman parte de la escuela de Pablito Barragán ¿Hace mucho tiempo? Sí, yo desde casi tres años, ya Este, 2013, casi 2014 ¿Y vos Gerardo? Yo soy un poco más nuevo, tengo un año y medio prácticamente en la escuela Ah, buenísimo Y bueno, hablando de nuevos, ¿tiene algo nuevo para mostrarnos? Tengo algo nuevo porque viene una muy buena propuesta nueva Realmente Valeria Lajoella Gramajo, que fue invitada nuestra Le mandó muchos saludos a usted y el agradecimiento de estar siempre presente Inauguró su gimnasio en la Poirredón 427 Atrás del corazón del 8 de abril, donde se encuentra la cancha de Mitre Estuvo rodeada de la gente que la quiere Y también de ex-deportistas, de su entrenador Y tuvimos una linda noche donde presentó su gimnasio y nos animamos a unos movimientos Ahí está la noche ¿Cumple un sueño o no? Sí Sí, la verdad que sí, es una meta, un sueño más Así que nada, siempre pensando en lo que me gusta, hago lo que sé Y siempre emprendiendo para enseñar y transmitirle a los chicos, a todos los que se quieran sumar Siempre para los gimnasios, así que ahora abrimos otro gimnasio Ah, muy bien ¿Cómo Surk hacía mucho que venía manejando la posibilidad o fue de un día para el otro? No, no, ya hace bastante que lo veníamos pensando, el tema de poner gimnasio, así que nada Vos sabes cómo se trabaja de a poco, así que de a poquito con la ayuda de mi familia se ha podido hacer gimnasio Bueno, la verdad que es una alegría y se te nota vos muy contenta y que andás como toda inauguración medio a las apuradas Porque es así como tiene que ser, va a ser sin límite de edad, masculino y femenino ¿Cómo? Para todas las edades, para niños, para los adultos mayores, porque va a haber clases de gimnasia, de step Así que clases personalizadas también dictadas por mí Así que para todas las edades y para todos los que se quieran sumar Bien, por ejemplo, yo tengo 26 años, tengo la idea de ponerme los guantes por algo en especial, también puedo venir Hace mucho que ya vienes vos pensando en ponerte los guantes, pero no, te ponen Pero no, no me pongo, es verdad, no me animo, pero me podría animar ahora Tienes que venir aquí a mi gimnasio y te poner los guantes Bien, entonces usted me dice, por ejemplo, cuando los camarógrafos me hagan los vivos, tranquilamente Sí, o si no me llaman O si no la llamo a usted, muy bien Bueno, te deseamos todos los éxitos y me imagino el agradecimiento va sobre todo para tu familia Sí, principalmente para mi familia, porque ellos han puesto todo un granito de arena para que se pueda realizar esto, lo que ustedes están viendo Y a la gente que siempre me acompaña, me apoya, mi familia, mi entrenador José Córdoba, Panza Córdoba Mi preparador físico Noni Jiménez, Dardo Gómez Siempre agradecida a ellos porque siempre me han estado dando una mano, digamos, en el ambiente del deporte Me voy a comprometer, si bien ya nos quedan poquitos programas de otra cancha, si Dios quiere, se seguirá al año Pero me comprometo que al año, con más tiempo, cuando esto ya funcione, hacemos una nota, yo con los guantes Dale, 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 cuando guste, cuando quieras, están invitados, vos, la Lidia, todos están invitados Bueno, muchas gracias Vale y a seguir creciendo y a seguir dejando tan bien representado nuestro deporte Muchas gracias a ustedes porque siempre están presentes, siempre me hacen notas, así que siempre están atentos en el deporte también Así que gracias a todos ustedes Nos comprometemos aquí en cámara que los guantes me los voy a poner y me voy a llegar al gimnasio, aunque usted no lo cree Bueno, después de la inauguración del corte con el campeón argentino Diego Díaz Gallardo ¿Cómo está? ¿Apoyando a Valeria? Sí, la verdad que bueno, apoyando a Valeria en el proyecto, en su emprendimiento, más que nada aquí en un barrio en el 8 de abril Donde un tiempo fue la cuna del boxeo, así que la verdad que bueno, siempre apoyando al boxeo Creo que es mejor sacarse las ganas que uno puede tener de hacer cualquier otra acción mala adentro del ring y después terminar como amigo El boxeo es así, suena la campana, estás arriba, es tu peor enemigo, pero termina la pelea y siempre un abrazo, o sea, como corresponde, esto es un deporte Bueno, te deseamos todos los éxitos y a seguir disfrutando y a seguir dando todo River Ray Bueno, gracias, gracias a ustedes, gracias al programa que siempre está apoyando al deporte He tenido oportunidad que ya me han invitado varias veces, la verdad que muy contento por lo que hacen ustedes Vámonos, que me han invitado a las canadas ¡Ah, qué bueno! El movimiento que me enseñó la joya, muy bueno Genial, Valeria Basta empezar a morir a hacer No, ya tengo la cara destruida y me imagino si voy a aparecer Tengo la cara de carotín y me hacen sin... No solo la cara Así que, no, bueno, le deseamos todos los éxitos a la joya que seguro los tendrá Y el lunes que fue feriado, ya arrancó, ¿eh? Oh, tremendo Genial, felicitaciones Valeria, una gran amiga, gran deportista, siempre viene, fanática de otra cancha, al igual que usted también, fanática de otra cancha. Sí, número uno. Siempre está poniendo me gusta. Número uno. Y bueno, en el deporte nos vamos al humor, porque nos visitó Federico Simonetti, un gran, un gran stand-upista, es uno de los mejores, conocido además por trabajar en Comedy Central, así que, ¿qué te parece si lo conocemos un poco? Sí, son malos los gatos. Uno lo quiere, uno lo quiere, yo tengo un gato, vivo con un gato, lo quiero, pero es un asesino, es un asesino, yo sé que es un asesino, no me mata por una simple razón, porque pesa 7 kilos y yo 85, pero si no, mata todo lo que se mueve, quiere matar todo el tiempo, ve una polilla y se pasa media hora corriendo abajo de la polilla, media hora corriendo, porque sabe que la polilla, instintivamente lo sabe, saque de la polilla en un momento, su cerebro de polilla, va a tener una idea de polilla, que va a ser dejar de darse la cabeza así contra la bombita de luz, así, y bajar a ver qué hay. Y cuando baja la polilla, mi gato hace una destreza, que salta, aplaude en el aire, cae en la polilla y no la mata. Disfruta de la agonía. Se pasa otra media hora así. Y la empuja y ahí se me pegó. Por primera vez a Santiago, ¿un gran comediante stand-upista se puede decir? Stand-upero, stand-upista, comediante, como quieras. Con una gira que estás cumpliendo 10 años haciendo esto. Exacto, hace 10 años que hago stand-up y entonces decidí, en un momento dije, bueno, ¿cómo lo puedo festejar? ¿Tendría que hacer algún evento o por el estilo? Y dije, sí, voy a hacer una gira grande, aprovechando que hace un montón que no viajaba por el resto del país, y armé una gira como de 40 lugares en 80 días, más o menos, una animalada, también pasando por Chile, por Uruguay, por casi todos los lugares, las regiones de la Argentina. ¿Con qué nos vas a sorprender esta noche? Y bueno, es un gran deséxito, es como algo que no falla seguro, porque son como la recopilación de los seis unipersonales, los seis shows que tengo, y un poco son los mejores segmentos, las mejores rutinas de eso, así que nada, es como un gran festejo antes de despedirla, ya que algunas ya tienen unos años, entonces nada, las estoy como rodando por última vez y después ya empezaré todo el nuevo el año que viene, sí. Hace poco fui a Animales Sueltos, me invitaron, me dijeron, querés venir a hacer el stand-up, sí, Animales Sueltos, no sé si conocen el programa de Fantino, se llama Animales Sueltos, pero sobre todo básicamente gastos y burros, es como todo el concepto. Y bueno, aplaudo a la gente que odia a Animales Sueltos, el resto no tiene la posición tomada, digo, bueno. Trabajás en un gran canal, Comedia Central, contame esa experiencia, porque la verdad que eso también da como un estatus, ¿no? Y sí, la verdad que fue una alegría, Comedia Central es como un canal que es reconocido internacionalmente, que abrió su filial hace unos años en Latinoamérica y que todos los países latinoamericanos en algún punto hicieron como una selección de por ahí los comediantes de estándar de cada país y por suerte fui seleccionado las tres veces que se grabó, así que, nada, qué sé yo, fue un orgullo grande y es por lo pronto además que por ahí saltan un poco las barreras de la Argentina, porque también por ahí te ve gente de otros países de Latinoamérica y te llegan mensajes de Venezuela, es decir como, me gustó mucho, todo así, muy lindo. No sé si querés decir algo, contar otro, un monólogo cortito que tengas. ¿Ah, sí, cortito? ¿Con lo que nos vamos a despedir? Cortito con despedir, mirá, te puedo contar un chiste que es un poco, que rafica un poco el humor negro que tengo, pero es muy familiar, que es que cuando éramos chicos teníamos dos tías esquizofrénicas en casa, ¿no? ¿Es de serio? Sí, después descubrimos que era una sola. Suele pasar. Un ingenio total, Federico. Bueno, ya sabés si querés aprender stand-up, cómo tenés que hacer, ahí se tiró a los tíos, estuvo buenísimo. Muy bueno, un genio total, Federico. No pueden parar de venir a chicas. Y de hecho tenerlo aquí en Santiago de la Corte de Visita a un gran stand-upista como Federico Simonetti de ese nivel, digamos. Qué grande, buenísimo. Tendríamos que tenerlo aquí en el piso. Y de Buenos Aires es difícil que venga, pero bueno, hay que poder estar aquí. Hacemos incentos nosotros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Exacto. A ver, no sé si es de Buenos Aires y de la Lajín. La planta no baila el monro. Es verdad. Bueno, Luján, contanos tu experiencia en Salta, el fin de semana. Campeona. Experiencia única. Campeona nacional. Cada vez que salimos con el grupito, con los chicos a competir afuera, es una experiencia única, muchísimo nivel. Y bueno, se ha dado. Venía con ese objetivo, digamos, en la cabeza que me había propuesto. Se dio y lo voy a hacer y no se me había dado en la Shioja el campeonato. Salgo en el tercer puesto. Y bueno, pero venía, digamos, mal. Así que bueno, me había propuesto ir a Salta a competir. Mal anímicamente. Exactamente. Me había propuesto en Salta para conseguirlo, así que se me ha dado, gracias a Dios. ¿Cuántos fueron los que viajaron? Y bueno, nos manejamos en, digamos, en vehículos particulares. Vamos en auto, hacemos el bolsillito, digamos, y nos mandamos. Así que hemos ido en un autito, hemos ido cinco personas, personas, digamos, atletas que integramos una agrupación, Acance, que es Atleta Master, de Santiago del Estero. Así que hemos decidido viajar a Salta para competir. Así que bueno, gracias a Dios, ellos también, algunos han clasificado, medalla de plata, medalla de bronce, así que... Saludos a Adriana Escribante y a Ticho, que siempre están presentes y nos reciben ahí en la Poli Deportivo. Adriana es un genio, sin él, no sé qué haría, porque él me lleva a cualquier lado, digamos, en su vehículo y bueno, salimos a competir. Esto es muy en pulmón, ¿no? Sí. Porque si hay un cinco en un auto. La verdad que sí, 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 él, digamos, hace el presupuesto cuánto se gasta, cuánto gasta cada atleta, nos tenemos que manejar allá, llegamos, buscar hotel, dentro de todo que sea barato, estamos dos días. Ah, eso iba a preguntar si iban días antes o iban el día antes. Claro, no. Traten ir antes. Un día antes para descansar bien, hemos cometido el error de ir a La Chioja, ese mismo día. Y la competición ha llegado muy exato. Desastre, desastre. O sea, ¿no olvidieron ustedes? 15 kilómetros y ha sido una mala experiencia que he dicho, no, siempre, cada vez que salgamos tenemos que ir un día antes para poder estar, digamos, el cuerpo, tener el cuerpo descansado y poder yendir. Hablando de descanso, vamos a hacer un pequeño descanso porque nos vamos a ir a una pausa. ¿Tuerquita? Sí. Ay, ya no está muy chavolos. De verdad, sí. Ay, ya no está muy chavolos. 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 ¡Gracias!